Tienes una cajita de madera arriba. Las recuperó. Sí, sí, están de la cabeza totalmente. Y bueno, venimos ahí a un ritmo fuerte. Pero bueno, hoy está bueno cocinar en... Es verdad que me faltaba un lujo cocinar en el comedor. ¿Y cuánto hace que cocinas? ¿Y que arrancaste por hobby o cuando te fuiste a Uruguay? No, no, siempre me gustó. Yo cociné toda mi vida, pero para mi familia siempre cociné yo. Claro. Tuve un food truck. Sí, eso me acuerdo. A la gastronomía, al puesto de Fabio. Y hace seis años en mi casa, allá vivo en Uruguay. Nada, se me ocurrió abrirla para darle a comer a la gente. Y bueno, la gente me llama, me avisa. Y yo le armo todo el circo. Y es, digo, a diferencia del Balcarce, es un restaurante a puertas cerradas. ¿Vas, vos y cocinás o van a tu casa? No, vienen a mi casa. No, no vienen a mi casa. Me hablas con tiempo, me organizo. Bueno, ¿cuántos son? Y te voy a comer. Te ponemos de acuerdo. Y me has de comer lo que quiera. ¿Tenés un menú, comida uruguaya? Yo preparo lo que tengo ganas, el producto que consiga. Pero sí, básicamente, ahora, por ejemplo, temporada, voy más por el lado de la parrilla. Donde yo estoy es campo. Nada, me di cuenta que la gente que... A mí me gusta cocinar de todo, pero el tipo que decide ir a comer al campo quiere parrilla. Claro. O sea, no quiere que le hagas un curso de hongo. Pero por ahí te cae un vegano y el grupo de parrilla. Te vas a la concha, eso. Y el... Y el... Y el... Y el... Y el... ¿Y el FUTRAC qué pasó? No, el FUTRAC cuando yo me fui a vivir a Uruguay, bueno, ahí lo cerramos. Claro. Y hace un mes, más o menos, fue mi cumpleaños, y hablé con mi ex socio, pues el lugar sigue existiendo, digamos, cambió, no están los carros. Pero el lugar físico está, y le dije, che, ¿por qué no hacemos un pop-up así del puesto? Y nada, celebré mi cumpleaños ahí, metimos 250 personas, estuvo lindo, y fue como una reapertura por una noche. Esta noche en el Balcarce está todo agotado, ya hace un montón, esto lo cuento, seguramente Fabio va a tener que volver en algún momento, pero lo de venir de invitado, ¿qué onda? Te llamó Fer y te dijo, che, vení. Sí, esto es básicamente Fernando, que está convocando gente de verdad, no como yo, a que cocinen. Y bueno, me invitó, y sí, recontra acepté, como un amigo Fernando. ¿Y el menú para la noche cuál es? Y una milanesa, vamos a dar, pero para ponerle algún toquecito, así, una milanesa con hueso. Queda buena la milanesa con hueso, y hecha en guí, en manteca clarificada. Mirá, lo manejás así, al punto. Sí, un poco de pan con el rebozado también, no todo. ¿Qué cortes con hueso? Y mirá, las podés hacer de un tomahawk, que queda buenísima, tremenda, mirá, es un tomahawk. Este, podés conseguir lomo con hueso, cuando conseguís, viste, lomo con el hueso. Acá lo vamos a hacer con una costilla redonda, creo que, una costeleta redonda. Vení, vení, pará, vení acá. ¿Cómo una costeleta? Como si fuera una costeleta, sí. Como si fuera una costeleta, pero con la parte de la... Como si fuera una botella de vino de Mendoza. Ah, bueno, ahí está. Ahora sí. Con la parte de la ceja del bife de chorizo, yo qué sé. Yo me mareo con los cortes. Pero, y está bueno, queda buena. Y después de una papa frita que me gusta, con las papas fritas triple cocción. ¿Cómo es triple cocción? ¿Y qué te parece, pelotudo? No, qué sé yo. No, pero pará, es caro eso. O sea, hiciste mucha guita, trabaja para la pesada, o sea... No, pero son tres cocciones. Claro. O sea, pero sí, está bien la pregunta, porque podrías ponerle, blanquearlas en agua. Igual pelotudo soy, vas a hacer la pregunta. No, no, pero no, triple cocción es tres frituras. Claro. Incluye el colesterol. Queda buena. Sí, sí, queda buena. Acá se hacía, por ahí Fer debe saber más, la papa esa que también pasaba por tres aceites, que era como inflada en el... Bueno, importa. Entonces ve que soy un pelotudo. No, no, pero era... Y se dejó de hacer... No, a tu viejo hay que preguntarle. Sí, sí, claro, a tu viejo que es el que sabe. Sí. ¿Qué? ¿Vos decís tipo la papa soufflé? Esa. Ves que le tenía que preguntar que no era de acá. ¿Cómo se hace la papa soufflé? No sé, no me acuerdo, pero me acuerdo que hay... Bueno, el rey de la papa frita, creo que hacen papa soufflé. Yo una vez, no sé si lo intenté hacer y me salió una porquería. No importa. Se comía. Pero la papa triple cocción está buenísimo. Y aparte una papa grosera. Claro. O sea, no papa francesa. Y escuchá, ¿y la vuelta a Cha-Cha-Cha cómo se dio? Y también Alfredo, no sé, lo contactaron a él, no sé exactamente, Bache el productor, cómo fue la situación, pero me convocó a Alfredo para volver a hacer Cha-Cha-Cha en teatro. Que les está yendo increíble. Sí, súper bien, la verdad. El otro día vi una nota... La avenida Corrientes, ¿no? En el teatro, en el Metropolita. Metropolita, sí. El otro día vi una nota que hacías con Alfredo y hubo una frase en base a esto de Cha-Cha-Cha que me encantó, que era muy de amigo, que fue algo así como... Cada vez que uno necesitó al otro siempre estuvimos. Mirá, yo con Alfredo empezamos juntos en esto de la tele, ¿no? Lo primero que hicimos fue de la cabeza, después vino Cha-Cha-Cha. ¿En América era eso? En América, sí. Y hoy estoy con Alfredo trabajando. Y de todas las personas con las que yo trabajé, Alfredo es la única con la que sigo en contacto. Y digo, bueno, pero algo será que es con la única que estoy en contacto aquella persona que fue con la que empecé, ¿no? Empezamos juntos y todavía hoy estamos... ¿Y el texto es de los dos o de Alfredo? ¿Del espectáculo? Sí. No, bueno, no, hay textos, los de los personajes, igual que era Cha-Cha-Cha, cada uno se armaba su personaje, su número, o sea, los textos de los personajes míos son míos, después Alfredo tiene los textos, Alfredo improvisa también. ¿Y vos lo seguís en la improvisación? Sí. ¿Cuánto hay escrito y cuánto improvisado? No, depende del sketch. Yo siempre... Está escrito lo mío. No, pero bueno, igual vamos cambiando los números también, yo qué sé. Que llevamos cuatro fines de semana y los dos primeros fines de semana hubo un show y ahora hay dos que se bajaron y hay dos nuevos y la próxima semana habrá algún sketch nuevo y bajaremos otro. ¿Y por qué? ¿Porque se aburren ustedes? ¿Sienten que no funcionan la gente? No, 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 porque nos divierte y porque tampoco entra todo en un show. Y bueno, para cambiar. Y está bueno también para que la gente, el que es muy fanático, o vino un día, viene a los 15, 10 y viene otro show. Claro. No es todo completo. ¿Ya hay fecha acá en Rosario? No, por ahora no. Pero debería. Me gustaría. Te estamos apretando, grosso. Hay que apretar a Bachi. No, Bachi está como loco. Sí, si hay que facturar, Juliano está fascinado, claro. Es esta chocho de la vida. Sí, sí, sí. El tema es que no me van a convencer fácil. ¿A vos? No, yo le dije entrada, temporada, no te hago ni a palo. Estoy allá, no puedo abandonar todo. De hecho, fuera del aire, nos contaba Fabio de cómo era el fin de semana y era un despelote, porque era Uruguay, venir a Rosario, la temporada, claro. Ya me está el cuerpo, me está pasando factura, por lo menos la garganta. Claro. Bueno, pero hagan Rosario y listo, que te gusta. Es que Rosario yo lo dije porque está bueno, de repente te ven en jueves, viernes, sábado, te haces cinco funciones, una el jueves, dos el viernes, dos el sábado, en un teatro grande, bueno, dale, te vengo un fin de semana por cinco funciones. Está bueno. Claro. Y el lunes te quedé a cocinar otra vez. Ahí va. ¿Y ya habías oído hablar del Balcarce? Sí, sí, bueno, ahí lo conocí a Fernando. Claro. No sé hace cuántos años fue que... Como 15 años. Y no sé cómo fue que yo llegué a comer ahí también. Pero Fernando es muy amigable. Sí, y además de esos tipos queribles. No lo digo porque esté acá. Bueno, a mí me gustan los bodegones y todo eso también, y se ve que para mí fue así. Alguna vez, hace muchos años, que no había redes sociales, no había nada. Hace como 15 años en una cata de vino, ¿te acordás? No. Un culo de cata. Sí, te dije, bueno, terminamos medio en pedo. Ahí nos conocimos. Sí. Ah, mirá. Y te dije... ¿Pero acá en Rosario? Sí. ¿Qué hacía yo en una cata de vino en Rosario? No me acuerdo. Después te cuento. Y te dije... Andá con Merva del cárcel. ¿A dónde? Pregunta por el vómito. Sí, eso me acuerdo. Y yo me subí a un taxi un día y dije, se va a dar vómito. Ah, de hecho lo contó lo de Mirta hace poquito. Ah, lo de Juana. Lo de Juana. Claro. Y lo de hoy, ¿cómo es? ¿Vos cocinás y después vas a salir, vas a hablar con la gente? Bueno, es un poco la idea, sí, sí, sí. Estar ahí en la cocina un poco. Bueno, y después estar entre las mesas con la gente. Claro. ¿El primer emprendimiento gastronómico fue la salsa peperino? Sí, claro. ¿Eso fue lo primero? Es verdad. Tengo la salsa peperino pómero que ya hace 10 años que está en el mercado en todo el país. ¿Sirve la salsa? ¿Yo, ¿sabes cómo la usé? Fría para untar tostadas. Eso es una asquerosa. No, es riquísimo. Fría. No necesité alguien en el marketing. No, está buena. Es ideal para una pasta porque no tenés que... Ya está, es lista para usarla. Sí, 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 está igual. Sarteñas la pasta ahí, la calentás. Pero sí, yo también digo para una pizza, una napolitana o untada con un pan viejo. La loco, ¿sabes qué? Vos la viste, viste el... Comprá del tarro y te reís. Me la etiqueta y te reís. Yo no estoy haciendo nada. Claro. Te reís solamente con la imagen de peperino. Y es una caricatura del cura, como eran las salsas de Paul Newman. Sí, sí. Está inspirado en las salsas de Paul Newman. Y esta dice, el mío orto, su estropiato. Como de mi huerta a su plato. Y esa etiqueta es tuya, fue ya tuya. Sí, sí, sí. La diseñó un... Sí, sí, sí. Quiero que diga esto. Quiero que me haga un intento así, que diga esto. Dicen algunos mensajitos, gente que nos está viendo en YouTube, por favor, una bendición del padre peperino. Bueno, que vayan a comer a... Que vayan a lo alcarce, claro. Pero no hay mal lugar, lo sentimos mucho. ¿En el show está? Curase, sí, sí. Bueno, que vayan a Buenos Aires al Metropolitan. Bueno, está agotado también. Pero ¿hasta cuándo está agotado? Y hasta la última función, que creo que es el 23. Y después temporada. Yo si querés le mando un mensaje a Bachi y le digo, convencelo. Te recortamos acá y digo, mirá lo que dijo en el programa, Juliano. Vamos a ver, vamos a ver. Igual debe ser agotado, con el ir a Mar del Plata, con el tres meses. No, no, ni loco. ¿Lo hiciste? Sí, lo he hecho. Sí, lo hicimos con todo por dos pesos, lo hicimos. No, pero de verdad no puedo. O sea, yo tengo mi compromiso también. Yo no puedo decir, bueno, listo, cierro mi reclam, que me costó seis meses abrirlo. En plena temporada, pues, volver a cero. Ya, hace un mes que no atiendo a nadie. Me llaman, no, perdóname, bancame. Claro, bancame que ya termina. Después tengo que empezar de cero. Voy a construir todo lo que me costó un montón. Quiero agradecerle a Fabio los grandes momentos de risa imparable que le provocaba a mi vieja con el inolvidable peperino pómono. Juro que me parece estar escuchándola. Un grosso de verdad. Abrazo, Coqui. Bueno, gracias. Y, bueno, todo esto que dice Coqui, realmente lo vemos con la gente en el show porque la gente es súper, súper cariñosa, súper agradecida con la vuelta a esta celebración de Cha 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 y poder vivirlo. Fabio, genio total, tiene que hacer un micro de cocina, pero como boluda total con la carita inclinada. Bueno, sí, inclina la cabecita, boluda. No es malo. Tiene un libro de cocina. No, un micro, un micro. No, pero digo, tiene un libro de cocina, Coqui. Hay un libro de cocina de boluda. Todas mis recetas de la A a la B. ¿Y cuándo nacen todos esos personajes? Y hace muchos años. Pero nacen que viendo la tele, llevando a la parodia. Sí, eran básicamente parodias. Esos personajes, el cura. El cura era una parodia de un tipo que cerraba la transmisión en Canal 9. Eso ahora no existe más. Pero hace ya 30 años. Pero pará, ahora están los pastores. Y está que para mí es droga, los tazadores. Ah, bueno, sí. Ahora están los tazadores. Eso, yo le he pegado 3, 4 de la mañana y diciendo, qué burdo que hace 2 horas que estoy viendo esto. No, y lo que es groso es que ahora te llevan famoso a que vendan las chucherías que tienen. Porque de repente te aparece, no sé. Adrián Salgueiro vende. Claro, alguna vendiendo. Vende todo. El que no tenía nombre y estaba buenísimo. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Bueno, claro, era un momento. La reflexión final de todo por 2 pesos. Guillermo Andino y Karin Cohen. No, hombre. Yo no me olvido más de eso. Bueno, creo que la otra que era muy es, este, no Leo Borges, Leo Varaglia. Yo también. Cuando vos te pones a ver, ese es humor simple, blanco, el de Capal de Mesa de Noticias, que supongo que también vos te has criado con eso. Sí, no, a mí no me influyó Mesa de Noticias, digamos. No, no es... Es más, me parece una mierda. No, yo qué sé, pero no, no era la televisión que yo consumía, pero... ¿Y qué consumía? Pero ya ni alguna de ahí, un carro, por ejemplo. Mesa también, bueno, claro. ¿Qué consumía? No, no te puedo decir. Legal. Hago la pregunta otra vez. ¿Qué consumías legal? ¿De televisión? No sé, no hay algo que yo recuerde que ya, bueno, con esto me crié. No, más teatro. Y si hoy le estaría la propuesta de volver con un cha-cha-cha, un todo por dos pesos, ¿se complica? Bueno, se complica, supongo. Por costos, imagino. Sí, pero eso ya no existe más, no se puede hacer. Ya está. Es otra televisión, ya fue. No, pero puede funcionar en streaming. Sí, yo qué sé, demasiado todo nuevo para mí eso. Yo quiero volver a cocinar a Uruguay. Claro, sí. No me rompa los huevos, el 23 es la última función, esta noche en el Balcarce. Ya lo hicimos, ya lo hicimos, para las nuevas generaciones. Es que además me parece que está bueno esa de no volver a hacer, porque todo ha cambiado. Sí, pero aparte yo qué sé, que ahora hagan los demás, nosotros ya hicimos en su momento. Pero que hagan algo ocupado. Recién cuando hablabas de que Juan te preguntó por la influencia y decía que no consumía hosteles, dijiste que venía más del palo del teatro. ¿Qué teatro? ¿El del Paracultural? Sí, sí, claro. En mi época. ¿De Tortonés? De Gordapilleta, Alejandro, claro. ¿Qué tenía el absurdo que ustedes llevaron a la televisión? Y sí, sí, yo qué sé, Alejandro para mí fue un maestro, bueno, fue maestro mío también. Pero bueno, sí, era lo que era. Pero ¿te acordás el de, digo, cuando estaban con Gazaya, por la Pilleta de Tortonés? Bueno, también, bueno, claro. La época de las gambas al ajillo. Bueno, todo eso es paracultural. Era una locura, se cagaban a palo en televisión dos minas, cagándose a palo en televisión, en horario prentime. Lo reboleaba de los pelos a un muerto de una manera que... Yo de las gambas agarré el final, muy chico, me acuerdo que fui a Buenos Aires y quise ir a ver qué era. Bueno, los Messi también, claro, todo eso. Sí, sí. La bestia, las gambas. Y me acuerdo que ustedes cuando arrancaron también era como un humor distinto. Y sí, sí, sí. Porque nosotros veníamos de Olmedo. No nos veía nadie. Claro, yo sí. Bueno. Con el loguito de América que eran los triangulitos verdes y... Puede ser, sí. No, yo los veía también y de hecho llegué a ver a De la Cabeza también, siendo bastante chico, no muy chico, porque tampoco soy chico. Y siempre los relacioné con el rock. Está bien, yo escucho rock, entonces por ahí era obvio mi linkeo. Pero era como una obra de teatro hecha por... Era un programa de televisión hecho por rockeros, por gente que escucha rock. Y bueno, en aquel programa estaba Daniel Arau, Petit Nato, cada uno hacía lo suyo, ¿no? No nos mezclábamos. ¿A qué hora tenés que ir a Balcarce? ¿A qué hora tenemos que ir? No, ahora vamos a ir ahí medio a mis emplazos a ir ya a trabajar. ¿Pero ya no descansás de acá hasta que termine la jornada de Balcarce? Espero que sí. No, no creo que descanse mucho ya. ¿Una siesta, algo? No, lo que tengo que descansar es la voz para el jueves, porque no puedo llegar así al jueves. Ah, que es... Claro, ya es ahora. Bueno, escuchá, no te jodemos más. No falta mucho. Gracias por haber venido, estando así, con todas las localidades colmadas, con todos los cubiertos llenos, y ojalá se dé, no sé si gira, pero que te traiga Rosario un fin de semana. Ojalá, ojalá, estaría buenísimo que podamos venir con el show, con Alfredo a Rosario. Y escuchá, como seguramente no vas a estar haciendo temporada y vas a estar en Uruguay, para los rosarinos que vayan a Uruguay, ¿dónde está? Un Instagram, choto.uy. Aunque no vayan, también pueden entrar. Choto.uy. Choto.uy, el restaurante se llama Choto, allá el Choto es el chinchulín de Cordero, no es el mismo del de acá. El de acá, ni es que vos cocines Choto, ninguna de esas cosas. No, a nadie le gusta el chinchulín. Y escuchá, para... Bueno, ahí sí, conocemos. Y así como anticipo, ¿cuánto antes tenés que reservar, si querés? Mirá, a mí la gente, cuanta mayor anticipación me da, mejor me organizo, depende también de la cantidad de gente, no es lo mismo, si somos dos, somos doce. Claro. Pero, un par de días. ¿Y en qué parte de Uruguay estás? Yo estoy en una zona que se llama Mataojo, a siete kilómetros de un pueblo que se llama Pueblo Den, en medio de la sierra. Estoy a treinta kilómetros de la playa. Sí. Por ejemplo, si alguien conoce la playa de Solanas, estoy a treinta kilómetros para adentro. Pero, este... Parante que te vaya... A cuarenta minutos, apúntale este. Ah, cerca. Fer, ¿podés anticipar que hay después en el Balcarce? Hoy, Fabio... No, hoy estamos... Hablas en el micrófono, cual si fuera botella de vino. Con un par de amigos, un par de figuras de la gastronomía, otros restaurantes icónicos como nosotros, pero de otras ciudades del país. Y, nada, estamos charlándolo. Por lo pronto, esta noche nos vemos ahí en el Balcarce. Fabio, de verdad, pero de verdad, gracias por haber venido. Sí, qué rica la milanesa. Y me graban. Que no te guste. No, no. Escucha, no, digo, más allá de que estás cagadísimo en la voz, confusión, podías haber dicho, che, no llego. Gracias por haber venido. No, no, por favor. Siempre se llega. Gracias. Y se llama pichicata. Nos vamos a la tanda. El cocinero estuvo con nosotros, humorista, empresario, viajante. Tenés más viajes y ya está, creo que ahí quedó. Sí, sí, por ahora. Fabio Alberti estuvo con nosotros. Nos vamos a la tanda y volvemos con más escenario mercenario.